hola amigas y amigos aquí estamos un día más en este canal de tarot y amarres efectivos yo soy carmen y hoy os traigo un amarre muy poderoso para que esa persona que amas sueñe contigo y te busque pero antes de comenzar quiero daros siempre las gracias a todas las personas que estáis siguiendo el canal que habéis dado a me gusta y que os habéis suscrito y para los que acabáis de llegar os animo como siempre que os suscribáis que le deis a me gusta y que pinché en la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que voy a subir y no os olvidéis de dejar vuestros comentarios en el cajón de comentarios para saber qué os ha parecido este amarre de amor o para comentar lo que os apetezca bueno y ahora sí os voy a decir los ingredientes que necesitamos y los materiales para realizar este hechizo son unos elementos básicos que podéis encontrar en cualquier lugar en cualquier sitio y que os describo a continuación yo de primera mano he encendido una vela blanca vale así que necesitamos una vela blanca y una cerilla pero para dar una energía especial a este amarre mientras lo hacemos vale para dar esa energía que necesita este amarre vale es para generar eso que queremos el ingrediente bueno material en este caso principal es un papel en blanco que aquí tenemos de cortado puesto será como una mitad de una cuartilla vale entonces es un papel cortado de esta manera rectangular vale y que esté en blanco que no tenga líneas ni cuadros que sea en blanco también necesitamos un boli rojo y un ingrediente estrella que es la canela que sirve para atraer el amor y la pasión de esa persona y que sueñe contigo y te busque este ingrediente es fundamental bueno y ahora vamos a comenzar a mí como siempre me gusta daros unos pequeños consejos para que esto salga a la perfección lo primero es colocarnos cerca de una ventana donde entre esa bonita luz del sol o de la luna lo hacéis por la noche y otra cosa importante es no cruzar ni brazos ni piernas mientras se hace el amarre para no interferir en esta energía poderosa que necesitamos para realizarlo y ahora sí vamos a hacer una respiración profunda y vamos a concentrarnos y visualizar sobre todo a esa persona por la que vamos a pedirle al universo que sueñe contigo y que te busque vale así que visualizamos respiramos y comenzamos con nuestro amarre de amor por un lado tenemos nuestro papel en blanco como he dicho al cual le vamos a cortar los bordes esto es muy importante para generar esa energía positiva hacia este papel y quitar cualquier negatividad que haya cualquier obstáculo y llenar de energía nuestro papel llenarlo completamente de nuestra esencia una vez que tengamos cortados los bordes vamos a poner en el papel tenemos ya cortados nuestros bordes y vamos a escribir en el papel el nombre de la persona que queremos atraer y si sabemos el apellido pues lo ponemos de acuerdo en este caso pues voy a poner carlos gómez ahí tengo puesto el nombre de la persona que quiero atraer en este caso yo he puesto carlos gómez tenéis que poner el de la persona que queréis tanto si es mujer como es hombre pues el nombre de esa persona que queréis amarrar que queréis atraer que sueñe con vosotros y que os busque y lo apuntamos durante el siete veces vuelvo a poner otra vez nombre y apellido nombre y apellido nombre y apellido nombre y apellido nombre y el último que sería nombre y apellido nombre y apellido aquí tenemos puesto siete veces el nombre de la persona que queremos atraer hacia nosotros y en último lugar vamos a colocar nuestro nombre y apellido si no sabemos el apellido de esa persona pues podemos poner si sabéis fecha de nacimiento si sabéis horóscopo si no sabéis ningún dato de esos pues algo que lo relacione pues por ejemplo si tiene gafas pues carlos gafas algún elemento que lo relacione que lo identifique de acuerdo en este caso puesto el apellido si sabemos el apellido ponemos el apellido y si no algo que haga referencia a esta persona de acuerdo y para finalizar ponemos nuestro nombre un poquito más grande en este caso yo he puesto mi nombre carmen ortega es un poquito más grande que el resto de acuerdo yo he puesto siete veces ahí lo tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete el nombre de la persona que queremos atraer con su apellido y nuestro nombre de carmen ortega así de esta manera y ahora a continuación vamos a coger la canela en polvo y la vamos a untar encima de esta persona que queremos atraer de esta persona que queremos atraer untamos toda la canela por encima y doblamos el papel de esta manera primero lo doblamos al medio de esta manera y ahora vamos a doblarlo siete veces tres dos tres cuatro cinco seis y el poquito que tenemos siete de esta manera que quede completamente doblado siete veces esto lo vamos a colocar ¿eh? durante veintiún días al menos veintiún días ¿eh? vamos a colocarlo debajo de la almohada durante veintiún días y todas las noches antes de acostarnos vamos a decir siete veces su nombre en este caso en este caso hemos puesto Carlos Gómez pues decimos Carlos Gómez 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 y Carlos Gómez y después decimos sueña conmigo y ven a buscarme hecho está hecho está hecho está así que esto lo hacemos lo repetimos todas las noches durante veintiún veintiuna noches bueno veintiún días en este caso pero todas estas noches vamos a irlo repitiendo ¿eh? durante dejamos el papel durante veintiún días y todas las noches que corresponden a esos veintiún días vamos a ir diciendo esta frase diremos como he dicho siete veces su nombre sueña conmigo y ven a buscarme hecho está hecho está hecho está esta es una petición que le hacemos al universo para que nos conceda nuestro deseo así que hay que hacerlo con muchísima fe y pensando en ese momento en esa persona para traer sus pensamientos para traer todo ese amor que queremos hacia nosotros y para que sobre todo sueñe conmigo y te busque ¿eh? y bueno hasta aquí hemos finalizado este hechizo me despido por hoy espero que os haya gustado muchísimo que lo pongáis en práctica que sigáis todos los pasos al pie de la letra y que lo hagáis como ya he dicho con muchísima fe y confiando en este maravilloso universo que tenemos que es el que nos concede todos nuestros deseos y si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a me gusta suscribirte y pinchar en la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos y no te olvides de dejar tus comentarios al pie del vídeo y si tienes algún problema en el amor la familia el trabajo o la salud llama a mi consulta privada y solicita una consulta de tarot para despejar todas tus dudas aquí te esperamos os doy las gracias por seguirme y os mando desde aquí todas mis bendiciones de salud paz y amor para todos vosotros que seáis muy felices y nos vemos en el próximo vídeo un besito amigos y nos vemos en el próximo vídeo